Exactamente, porque tenemos el cierre musical con Diego Mutiusabal, que presenta Utopía. ¿Lo dije bien? Perfecto, lo dijiste. Ah, ¿por qué? Maravillosamente bien. Lo leí dos, tres veces, digo, lo voy a decir bien el nombre. Bueno, lo dije bien. Que presenta su trabajo, su primer trabajo como solista, Utopía, en la sala Hugo Balso. Esto será el próximo miércoles 12 de septiembre a las 21 horas. Las entradas ya están en venta, están en Ticantel. Red Pago, Hábitat. Se pueden conseguir. En fin, sí. Bien, y el show comienza a las 21 horas. 21 horas, está buenísimo, 20 músicos invitados y 20 canciones. Perfecto, fusiones de pop, de murga, de rock que generan algo único, según dice la presentación. Bueno, ojalá que genere algo único. Muy bien. Sí, y bueno, y invitados, va a estar Pinocho Rutil, Macekiro Gleal, Toto Mendes con las guitarras, en fin. Una barra grande. Linda, sí. Bien de bien, muy bien. Bomio, nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana cerramos la semana. El cierre es suyo, Diego. Muchas gracias. Nada, nada más que lo sencillo, guardo una postal, en mi bolsillo van quedando atrás, varias mochilas. Más liviano voy. Más liviano voy, con menos prisa, un milagro en la bruma. Canta, oye el zorzal bajo la lluvia, un resabio mal herido, vuelve a caminar con un sentido. Desde el alma. Desde el alma salen flores, mil estrellas, multicolores. Desde el alma salen flores, mil estrellas, multicolores. Desde el alma salen flores, milagro en la bruma. Guardo en mis pupilas el fuego del sol, siento que se pinta de naranja alrededor. Guardo las palabras sabias de un gran ser, con su luz constante todo suele embellecer. Un milagro en la bruma, canta, oye el zorzal bajo la lluvia, un resabio mal herido, vuelve a caminar con un sentido. Nada, nada más que lo sencillo, guardo una postal en mi bolsillo, van quedando atrás varias mochilas. Más liviano voy, con menos prisa.